Y lo de Quirino, que por ahí me está pidiendo, sí, de una vez ya hablé con él, no hablé con él, envió una nota, porque constantemente informan los embajadores, ya me explicó, yo le tengo confianza a Quirino, para empezar, segundo, ya me explicó, era una fiesta o fue una fiesta de Pérez Simón. Conozco a Pérez Simón, fue originalmente socio de Carlos Eslin, es un empresario muy próspero, para que se entienda tiene mucho dinero y también tiene las colecciones de arte, de pintura, más importantes de México, de México, pero también tiene colecciones de las más importantes del mundo, muy amigo de don Julio Scherzer, o sea, para que tengan todos los elementos, hizo una fiesta en su casa en España, invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo, y Aznar, el que fue presidente de España, del Partido Popular, invitó a Quirino como embajador de México y a otros empresarios y mecenas culturales. Y eso fue. No sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón, pero digo, porque allá en Madrid están, hay bastantes allá. Pero eso fue todo, le tengo la confianza de siempre. Gracias.